Hola, ¿cómo está Oro Sólido? Raúl, hermano, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está, Jochi? Todo bien. Todo bien. Sí, todo muy bien. Gracias, Dios. Gracias por todo y contento de mirarlo a ustedes en sus aguas. Muy bien. Raúl, cuéntame de ti. ¿Qué está pasando con Oro Sólido? Háblame de eso. Señor Oro Sólido, que Oro Sólido, señores, en los años de los 90, profesor, en el 2000, principio de 2000. Eso era una cosa, profesor, y cuando me comenzaron a dejarme salir, dame permiso. Dame mi permisito para yo comenzar a salir. Eso era lo tema del momento, profesor, y la baila que yo daba. ¿Qué? Yo te vi, yo te vi. Yo la dejando ampolla. Yo la dejando ampolla en la calle. Yo estaba con mi espinita de la mata. ¿Cómo te miras? ¡Ay! ¡Ay, por tu tuya! Uno coge el espinita para quemar, comadre. Sí. Y aguja, sí. Claro, porque... Uno bailando. Había que hacer mucha fuerza. ¡Oh! La vuelta del tiburón no le hacía a las mujeres. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oh, el tiburón, uno bailando. Tenga, tenga, tenga. Yo quiero, tenga. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh! Ya, ya, ya. No había... No había ahí. Ni que mándame un derri, ni mándame fotos. No, era aprovechando el momento. No, era aprovechando el momento. Mira, Raúl, Raúl. Entonces, háblame de los soleros, el grupo. ¿Cómo está el grupo? Sí, el grupo, gracias a Dios, todo en marcha. Estamos celebrando... Pero están trabajando ahora mismo el grupo. Sí, gracias a Dios, tenemos... Estamos celebrando 25 años sin... El año que viene, sin parar. 25 años continuos. Hemos sembrado No, espérate Yo me pongo Yo tengo Un problema mío Que yo le hago una crisis Pero Rosales lo está tocando, tiene 25 años tocando Sin parar, gracias a Dios ¿Y a dónde está tocando? En todo el mundo, nosotros tenemos 100 ciudades Que trabajamos todos los años Esas 100 ciudades Hay 60 dentro de Estados Unidos De costa a costa, desde Nueva York hasta Los Ángeles Hacemos 5 ciudades En México, 2 ciudades En cada país de Centroamérica 4 ciudades De la mayoría de países de Sudamérica Y hacemos 20 ciudades en Europa Acabamos de llegar de Europa Este fin de semana ¿Cómo va? ¿Qué es el examen? Pero quítese No, por lo que pasa, como yo no lo oigo Aunque no lo escuche, trabaja con usted Yo entiendo que nosotros también hemos sido culpables De no venir a Santo Domingo Mayra De calor a la plaza Y de no cacargar mucho huevo Algo más, ya vamos a cerrar la cocina Que malo Algo más porque vamos a cerrar la cocina Que lo que pasa es que no puede estar en esta hoja No puede estar en esta hoja Yo la agarré, pero mira. Algo más, porque vamos a... Exacto, exacto. Digo yo. Le quiero preguntar. Ya yo le quiero preguntar. Mira, todo eso, todo eso. Ya yo le voy a preguntar. Yo me voy a callar, ¿no? Porque voy a cerrar la cocina. Porque voy a cerrar la cocina. Raúl, y a la escuela hay que llegar. Puntual. Ok. Una cosa, todo eso que está pasando contigo es apuestarle el volcón que le tienen al merengue en Nueva York. ¿Cómo? Sí. Hay que ir a ver el negro. No, no, aquí en Nueva York no en boicot al merengue. ¿Cómo sí? En Nueva York le comenzaron un boicot al merengue desde el 2002. ¿Cómo? Y ese boicot ha ido en progreso, en progreso, que ya no es un boicot, es un embargo ahora. Ah, pero ¿cómo sí? Y qué es lo que se va aquí, y qué es lo que pasa. Eso es simple, hay una sola estación. ¿Qué es? 97.9, amiga. Una sola estación, que esa estación es la que controla todos los rankings de los premios y todas las otras radias. Ay, mi madre. Entonces esa estación, en el 2002 vino alguien y dijo, bueno, ya no vamos a tocar salsa merengue, bachate y reggaetón. Habla bien, pero habla duro, habla duro. ¿Qué emisores que está haciendo un bloqueo? La mega, 97.9, ya tiene 15 años, con un embargo, un espacio de embargo al merengue, llegó un programador, no es cuestión de las radios. Estamos hablando de un chamaco que vino y dijo, bueno, aquí no se va a tocar más salsa merengue, bachate y reggaetón, solamente urbano 24 horas. Y desde el 2002, el merengue ha ido, obviamente, ha estado saliendo de los premios y de todo, porque si no tiene difusión y rotación, no va a estar en los premios. ¿Y nada más hay una emisora, entonces ya? Nada más hay una emisora, hay otra que la copia esa, nada más hay una emisora. ¿Qué? ¡Oh, oh! O sea, que hay otra. ¡Turuanca! Entonces, ¿qué pasa? Algo más como que era la cocina. Entonces, ¿qué pasa, Jochi? Jochi, te voy a defender ahora. ¿Y yo que me iba? Te voy a defender ahora, Jochi. Defiéndeme. En el 2002, cuando se vio que venía ese problema, yo me dediqué a trabajar estas 100 ciudades sin depender de Nueva York y concentrándome en armar un negocio de medios que tenemos ahora. Y ahora retomamos otra vez con fuerza la carrera, no tanto haciendo show, porque hacemos show toda la semana, pero ahora vamos a empezar a hacer promoción, televisión y cosas. ¿Tú tenías programa en televisión aquí? ¿Cómo? ¿Tú tenías programa en televisión aquí? Sí, sí. La idea fue que cuando yo vi que la radio estaba sacando los géneros de nosotros, yo dije, bueno, yo voy a dedicar los próximos años a invertir en nuestros propios medios. Ahora tenemos unos canales, unas radios, unos periódicos en Estados Unidos. Eso lo ponemos al servicio de los géneros de nosotros y ahora vamos a retomar las giras de nuevo y la presencia en la televisión y todo. Y ahora con el tema de las redes sociales también te ayuda bastante. Exacto. Mira, nosotros estuvimos este fin de semana en Europa, estuvimos en Amsterdam, en Barcelona, en España. Todos los bailes sold out. Sin embargo, había otros artistas de otro género que se habían cancelado las actividades. Entonces, yo entiendo que hay una percepción grande del que el merengue no está en buena posición. Y mi opinión personal es que el merengue no tiene difusión, pero está en su mejor momento porque los artistas más grandes han grabado merengue. O sea, desde Daddy Yankee hasta Shakira, Chino y Nacho. No, hombre, ahora hay un rapero americano, afroamericano, que tiene un merengue en inglés, número uno en Nueva York. Se llama Dance Merengue All You Want, por primera vez en la historia. Pero yo quiero oír eso. Ah, bueno, eso está por ahí. Y te digo que... ¿Estás hablando en Nueva York? Número uno en el mundo, en inglés. Cardi B ha hecho canciones con merengue. O sea, el merengue, donde quiera que yo voy. O sea, yo estuve en Latinoamérica hace un par de meses y estaba Sergio, Eddie Herrera y todos los muchachos por allá. En Europa me topé con Toño, en Nueva York me topé. O sea, el merengue... ¿Cómo cuánto éxito pegó oro sólido? Bueno, los románticos o los de calle. No, de calle, no todo, todo. ¡Oh! Pero no éxito real. ¿Para que lo recordemos aquí? 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 Sí, ¿Para que lo recordemos aquí? Nosotros tenemos temas románticos como Takaché, la de la tanguita. Takaché, eh, 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 eh Dile el titulo a la mamá... Se fue! Se fue! Se fue! María! Chino y María! Se fue! María! Se fue! María! El VIP! El VIP! El VIP! El VIP! Mira el pecado... Espera, lo vi... Mira el pecado... ¡El VIP! El VIP! El vip, 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 el vip. Se lo romaron. Otro, otro, otro. Más cinco ya. Una nalgadita, una nalgadita, son diez de corta amante. Y Cati, ustedes faltan. Romántico, yo te lo dije. Aunque viene el romántico ahora. No, eso fue romántico. Chupa tu paleta, chúpala, chupa tu paleta. Y Lucero chupa bien Y María chupa bien Y Cristina chupa bien Carolina chupa bien Seguimos el romance Abusadora 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 Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Sa, sa, sa Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Sa, sa, sa De verdad ya te creo Ya te creo que tu eras un paricero Lo peor a eso Yo no puedo La última vez me puse un jean blanco Blanco, azul y negro Bailando Si, si, ya yo se Franklin Franklin si falta un frente Y viene Mira si falta un patio Yo estoy aquí Y si falta un patio yo estoy aquí Dios mio Se falta un frente y un patio Dios mio que bien Si este estamos Acabamos de grabar un álbum nuevo De 25 canciones Con 25 featureings Y estamos trabajando ese álbum Vamos a venir aquí a República Dominicana Estamos en este proceso Haciendo un mes de promoción Y empezamos a venir en diciembre Si Dios lo permite de nuevo A hacer shows Vamos a darle Vamos a darle calle Vamos a darle calle Vamos a darle calle 809-540-165 809-540-165 Raúl Orozolido En el mismo golpe ¡Gracias! Saludos buenas Saludos buenas Saludos buenas Déjenme decirle que mi infancia Fue con oro sólido ¿Tú qué? Con oro sólido ¿Tu infancia? Claro Qué bueno Qué bueno Déjame decirte que yo Mi padrino Yo creo que es padrino de Raúl también ¿Cuál es? Que se llama Roberto Sí, sí, sí Roberto González Es tu hermano de madre Es cierto, es cierto Y madre de tu mamá, ¿no? Es cierto Bueno, entonces ya tú sabes Yo chiquitica Y veía esta gente ahí Y mi madre Estos eran Los últimos para vivir ¿Hasta las 15 de la mañana? Hasta las 15, claro, claro ¿Cuántos años tú tienes, amor? 33 ahora 33, muy bien Ahí está Aquí está Raúl Buenas Una pregunta por ti para él Venga Es verdad que tú eres duro en México Que tú eres duro en México Sí, gracias a Dios México es la plaza más fuerte de oro sólido Gracias a Univision Nueva York Y gracias a los mexicanos Que son tan merengueros Y oye El merengue en México Ha crecido tan fuerte, Jochi Que la primera vez que fuimos a México En el 94 Había una sola orquesta de merengue De un señor dominicano Se llama Merenglas Nuestro hermano Nuestro amigo Exacto Entonces, ¿qué pasa? Que en el Le gusta el pan De la mujer del pelotero Le gusta el pan De la mujer del pelotero Para que se sepa Que en el merengue Merenglas celebró sus 20 años Un evento soldado En el Teatro Nacional En el Auditorio Nacional En la plaza más difícil ¿Sí? ¿Sólo Domingo Bautista? ¿Usted estaba allá también? Estuvimos nosotros, sí Estoy hablando del merengue También hoy en día Hay casi 20 orquestas de merengue En México De mexicanos Mira Una cosa ¡Márdenas! ¡Márdenas! Tentanga Me gusta mi vete en tanga Yo quiero tenerte en tanga ¡Qué linda! Tentanga Mover otra vez en tanga Me gusta mi vete en tanga Yo quiero tenerte en tanga ¡Qué linda! ¡Un conjunto! Anótalo y llama Es un anuncio ¿Tú no sabías de eso? De ese no Pero todos estos se registran Automáticamente en YouTube Ok, una pregunta Eso es Es un grupo mexicano Sí, sí ¿Y eso es a la tanguita? La tanguita roja ¿Y tú no sabías de eso? ¿Tú lo está oyendo ahora? Ese grupo no Dejamos y armamos Como suena Ahí va Nosotros cantamos Al frente de más de 60 mil personas En México En el Zócalo En el Zócalo mexicano Hay gente de abajo Y Cheverísimo Gracias a Dios Los mexicanos no apoyan Tanto en Estados Unidos Como en México Desde Italia Me piden otro tema romántico Que no hicimos ¿Cuál? ¡Qué blablazo! ¡Qué blablazo! ¡Qué blablazo! ¡Qué blablazo! ¡Qué blablazo! Eso me dijo que en el 99 Lo que no hizo con ese tema Se cayó ¡Buenas! Antes que El merengue urbano Quizás tengan Redicciones por letra Raúl Acosta Vino a llenar Un vacío Que dejaron Algunos merengueros Tradicionales Del principio De los 90 Y con un merengue De mambo Y con letras o cosas Que perduran el tiempo Y trasciende internacionalmente Yo creo que es un referente A la hora de hablar del merengue Y que está muy subestimado Por el dominicano A la hora de hablar De las épocas A la hora de hablar del merengue urbano En las redes En las redes En las redes pueden entrar Al Instagram Horosólido Oficial Al Facebook Horosólido Oficial También Y secretaria Horosólido Arroa Gmail Punto com Y Julio César El que quiere un baile Ya con Horosólido Que llame a Julio César Que llame a Julio César El que quiere gozar real Con un repertorio Para gozar 849-607-6250 Julio César Ya Y es malo El tipo de repertorio Hasta las 15 de la mañana Hasta las 15 Gracias Raúl Jorge Que me trajiste Vamos arriba Vamos a solidarizarnos Con Albert Mena Hoy Jorge Santos Y en que sentido Con el tema del doctor ¿De para qué? Claro Vamos a ver Que trajiste Dímelo Según me cuenta Albert Mena Rememorando al doctor Todavía Él tiene el dolor De no resolver ese problema De no votar de forma plena Por Balaguer en la boleta Ni de hacer Esas maletas Viendo al líder ganar Y se tuvo que conformar Con muñecas y bicicletas Ay mi madre Pero bueno Él extraña Él vuelve y vuelve Y el día de las elecciones Sin faltar Esos apagones Que la victoria le devuelve Y aunque siempre Él le resuelve Su jefe La gran jocheta Todavía Él no se presta Para poder resignarse Que Y tuvo Que conformarse Con muñecas y bicicletas Recuerda La rueda de prensa Todos los días En el mirador Las campañas Del doctor Y la enana Que era bien intensa Las caravanas Sin ofensa Y la fundita Completa Y esas comedias Repletas De la imitación De Cuquín Pero no se conformó Al fin Con muñecas Y bicicletas Añora A Juan Luis González En las inauguraciones Ay mi madre A Juan Bos y a Peña Gómez Que siempre querían llegarle Él está Que no se sale No se le borra La maqueta Y a los reformistas Los reta Para que hagan El comeback Y la campaña La canten en trap Con muñecas Y bicicletas Muy bien Bueno pues ya lo sabe Muy bien Ya lo sabe Para el que no sabe ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 32 años ¿Él no vivió eso? No No Tú no vivió eso Pero Todo está ahí Juan Luis González Que lo criticaron mucho Jochi Que luego de ser El locutor del presidente Hizo la campaña De zapatos italianos Hechos aquí Correctamente Es verdad Él salía a conversar Señoras y señores Llegaron los zapatos italianos Ay mi madre Gracias Jorgito Raúl Excelente Es el mismo golpe